La historia comienza después de que Tony Stark reclutara a Peter Parker para pelearse contra el Capitán América Pero luego de esto Tony deja a Peter en su casa y él se queda esperando una llamada para alguna otra misión Hasta que un día Spidey patrullando como de costumbre pelea con unos ladrones con tecnología Chitauri Llama a Happy, empleado de Tony Stark, para advertirle sobre esto Pero él lo ignora Y esa misma noche Ned, su mejor amigo, descubre que él es Spider-Man Quien al día siguiente le dice a Liz, la cruz de Peter, que Peter es Spider-Man Esto hace que lo invita a una fiesta Pero el día de la fiesta Peter observa una explosión a lo lejos Y aparece un buitre mecánico Y este es Batman Ah no Solo es un random que perdió el trabajo por culpa de Tony y ahora está resentido Por eso robó la tecnología para hacer más dinero Peter descubre donde es la guarida de los villanos Aquí tiene un enfrentamiento con el buitre Luego vuelve a tener otro enfrentamiento en un barco Llega a Iron Man a salvar el día Pero luego regaña a Peter y le quita su traje Peter va al baile con Liz Pero este descubre que su suegro es el buitre Esa misma noche iba a atacar un avión con tecnología Stark Peter logra llegar a pelear contra él Termina ganando Al final Tony le dice que se quiere ser un miembro de los Vengadores Pero Peter dice que no Y se va sonriendo como un ganador ¿Qué pasa?